¡Claro! Aquí andamos Un poquito preocupados Porque no anda queriendo Sirvir ahorita por este rumbo El internet Bueno pues preocuparse en el sentido de Para que se oiga de calidad De esa manera es como Ya ve que uno quiere mostrar lo mejor De sus proyectos Pero dicen por ahí Pues de lo que hay se gasta no podemos Y no se puede más con lo que se pueda Se avanza así que gracias a todos Los que se estén conectando se les aprecia mucho De corazón Aquí andamos con la arpona voy a cantar una rolona Saludas a Héctor Tito Pérez Saludas viejón Andamos haciendo ahorita con la arpona Voy a ver si se escucha con ganas viejones Ojalá que si se escuche A todo lo que da Con la que no andemos con más fallas Las electrónicas Probando aparatos de zumbido A todo lo que da Que se oiga hasta el otro lado del sol Gracias a todos Que se pueden conectar Muchísimas gracias Eso es todo viejón Saludazos Hasta California Dice el viejón Paz y mérito Vamos a ver cómo Así que yo creo que con que se escuche Con ganas Porque es el objetivo que la raza Le escuche en este ruidajo A todo lo que da Andamos con Digo con poquitos problemas Con el wifi Pero eso es parte del show Eso lo vamos a dejar para otra ocasión Para hablar de eso Así que vámonos con ganas Voy a empezar con una rolona Que tenía aquí Tenía tiempo que quería cantarla A todo lo que da Así que Gracias a todos los viejones A Omar Morales Saludazos A José Roberto Lemos Desde Desde Maryland Saludazos viejón A James Junior Saludazos A todo lo que da viejón Pura gente fina y de calidad Que vamos a estar Vamos a empezar con un corridazo Que Vamos a ver si por ahí lo han escuchado A todo lo que da Abranse Que llevo nombres O se quitan O los quito Ya saben que yo no juego Tengo fama de maldito Por si no saben yo soy El papá de los pollitos La plaza me pertenece Mientras diva Y yo decido El que se mete Se muere Y si no se arregla Conmigo Yo no respeto niveles Menos mi Cuerno de chivo Ya saben Que soy el jefe Y que conmigo No pueden Más dale Que me repiten Porque son bravo Mi plebe Con una clave Se activan Eso sí Pecan de crueles Saludazos A todos los viejones Que están bien presentes A todos que da No que no que Soy galarpona Sigo reclutando gente Mi negocio Lo amerita El estado sinaloense Es el que más participa Naya y tierra caliente Jalisco Y Tamaulipas Tengo los nervios De acero Es herencia De familia A nada Le tengo miedo Crece al estilo Sicilia Por eso En cualquier terreno Mi cartel Puro Para arriba Ya saben Que soy el jefe Y que no soy Tal mansito Mándale Que me repiten Porque los traigo Cortito Y les recuerdo Que soy El papá De los pollitos A todo lo que da El papá De los pollitos Aquí andamos Un poquito Con esta Saludazos A todos los que están Bien activados Un saludazo Aquí para Carmela Fernández Puro Jalisco A todo lo que da Se mérito Gracias a todos Los que están Ahí bien presentes Aquí para El nomada Abelino Saludazo viejón Que casi no se entiende Mucho con este rollo Porque estoy Ahorita estoy aquí Tratando de querer Sacar esta Para Es que al domingo No hice Ruido anduve Por ahí haciendo Ruido por otro rumbo Así que Saludazo aquí para Todos los bien presentes Alejandro Martínez Martínez Saludazo viejón Dice los hijos Los hijos De Gómez Y su norteño Banda Un saludazo a todos Dice un saludazo Desde Oaxaca A los hijos de Gómez Y su norteño Banda Pura gente fina Viejones Así mérito Aquí para Joaquín Valdovino Saludazo viejón Dice no se le olvide A Joaquín Valdovino Pura gente En fina Y de mucha calidad A todo lo que da Dice para Abadiano Michoacán Viejón Mil disculpas Casi no se Aquí este rollo Lo estoy Tratando de Que se mire Lo mejor posible Para mandarle Los buenos saludazos Pero aquí me está Yo viendo En seco Aquí ahorita andamos Con el wifi Y el internet Medio malón Pero Pero de todo Me dije Tengo que hacer Hasta donde llegue Vamos a hacer un ruidajo Saludazos a todos A todos los que están Ahí mirando Al patrón de Gracias por tanto apoyo Ahí les estamos Invitando a que Ahí para el que quiera Este Ahí estamos Con José Albizar Como sea Pero gracias También a los colaboradores Que están A todos A todos Lo que da Aquí para Miguel Gómez Saludazos Viejón Los tres De Zacatecas Viejón Ya dijo A todos Lo que da Rocío Méndez El corridazo De Laurita Garza Para Clarito Que sí Alfredo Contreras Saludazos Viejón Hasta Mi No sé No lo entienden Muy bien Pero va derecho Hasta Nueva York Para el Viejón Con mucho gusto Que se oiga Hasta el otro lado Del sol Como de que no Saludazos Viejón A todos Lo que da Aquí andamos Con puras Fallas Electrónicas Pero Aquí para el Compa Arriaga Mauricio Arriaga Saludazos Hasta San Luis Potosí Viejón Pura gente fina Y de mucha calidad Aquí para el Guatuesco Saludazos Hasta Costa Rica Eso es todo Viejón Pura gente fina Que suene Aquí para José Alberto Siempre Por estarme imponiendo Siempre estar mirando Aquí en la computadora Las letras Ya aquí No puedo mirar Mis ojos Me están fallando Muchos Aquí para José Roberto Saludaz Viejón Un corridazo Para gente fina Oh gracias Viejón Ojalá que se escuche bien Ojalá que se oiga bien El ruidazo Para que me sienta Más confortable Yo lo que estoy haciendo Para Edgar Roper Saludazos Hasta Atlanta Viejón 30 cartas Eso es todo Viejón Vamos a aventar Esa rolona Dos botellas de mezcal También aquí para mi compa Oscar Herrera Vamos a aventar Dos botellas de mezcal Y para todos los que están Porque aquí ya más Ya tenía más o menos listo Omar Ortega Saludazos Es que ese viejón Cada rato voy a pedir Dos botellas Y el viejón Pura fallas Con dos botellas de mezcal Así que viejón Gracias por todo el apoyo Por la gente que está bien presente Y apoyando al patrón A todo lo que da Muchas gracias Aquí para Para el compa Gutiérrez Saludazos Viejón Hasta Costa Rica Pura gente Muy fina Y de mucha calidad Aquí para mi compa Oh claro que sí Oscar Rolando Cruz de Madera Clarito que sí viejón Arturo Gutiérrez Saludazos viejón Pura gente Fina y de mucha calidad Eso es todo viejón Ojalá que se haga Ojalá que se vaya La transmisión de calidad Porque Ya saben que Dicen por ahí Mi coraje es que no se oiga bien Y es Pues me gusta que se oiga bien Para que la gente diga No ese viejón Hace un ruidajo Pero bueno Así que Gracias viejones A toda la gente Que está Escuchando aquí al patrón Muchas gracias por tanto apoyo Ahorita estamos haciendo Harto ruido A todo lo que dan Gracias 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 a todo lo que están Compartiendo al patrón De A Vámonos con ganas Dos botellas de mezcal Para el viejón La vamos a meter Más acelerada Para que no se haga tan triste Porque va a decir Compa andaba medio dormido Con la arpona Así que Eso A todo quedaste A fin de la viejón Para Mar Gómez Pura gente fina Cuando me muera Como te agradecería Que pusiera En mi tumba Dos botellas de mezcal Porque sé que de morirme De una cosa Sabe bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro Dentro de ella Y me pongo a platicar A ratos siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera Cosa cierta Que amo y chamo Y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mi loco Pensamiento Empiezan los sufrimientos Porque te voto Porque te voto No es tan De mis ojos Empieza a brotar El llanto Porque yo Te quiero tanto Y no lo puedo evitar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro Dentro de ella Dentro de ella Y me pongo a platicar A ratos siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera Cosa cierta Que amo y chamo Y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mi loco Pensamiento Empiezan los sufrimientos Porque te voto Porque te voto No es tan De mis ojos Empieza a brotar El llanto Porque yo Te quiero tanto Y no lo puedo evitar Así mérito No iba a sonar Aquí andamos No podemos arreglar El sonido A un nivel Que quiero yo Escucharlo Siempre traigo Buen volumen Pero ahora Me estoy quedando Así que Vamos aquí Si hace lo que se puede No vamos a andar Ya andamos por ahí Ya nos conocemos A todo lo que da La arpona Saludados aquí Para los compas Para Antonio Urbina Saludados viejón Pura gente fina Aquí para mi compa José Roberto Lemos Ese es todo viejón Que suene Cual dijo El baleado Ese es todo viejón Me pongo un toque de cul Y por cierto Que andamos Este también Ahora nos tocó Trabajar en el sereno Y yo siento Que la garganta Va a andar Media fallida El baleado Aquí para complacer El viejón A ver si aparece Por aquí Porque Tenemos Últimamente Salen Ahora si Ni el internet Nos ayuda Ni los ipads Y este rollo Anda medio más chiqueo Que nada Pero somos gente fina Somos gente que Nos rajamos Hasta el último O sea Hasta cuando ya no podemos Hasta donde llegamos Así que Vamos a aventar Un corridazo Vamos a ver si aparece Si aparece No la vamos a aventar Y puras fallas También aquí vamos Voy a decir Voy a decir El viejón Sigue De la arpona Todo lo que da No Si Que puras fallas Como va a creer Pero tiene que aparecer Esta rolona Aquí A ver Aquí lo vamos a chequear No me da quebra De este rollo Es más Si no Para que la andamos Buscando A Yorker Ahorita el internet Anda bien lleno Saludas aquí para Arturo Martínez Saludas su viejón Dice aquí para José Ramírez Méndez Robles Saludas su viejón Como es que no Un saludazo Pura gente fina A todo lo que da Para José José Ramírez Méndez Robles Pura gente De calidad Viejón Ok Que me acordaba Que no tenemos Con razón Con razón Andamos fallas Pues es que no tenemos Este wifi Aquí estoy Nomás transmitiendo Con mi teléfono Y estas cosas Cuando más Las cupono Son cuando más Se chequean A ver Vamos a ver A ver si Se aparece Se aparece Si la voy a aventar Y si no Voy a aventar otra Para Para Yo tomo la intención Fue buena viejón Ya sabí que cuando Nosotros Cuando todo anda bien No andamos tan chequeados Ya se la sabe Cómo es el patrón Que Si no por ahí Voy a ir chequeando A ver por ahí Cual pidieron Cual otra por ahí Si la tengo No la vamos a aventar Ok ya apareció Es que Como no tengo internet La que aparece Y me la voy a aventar Saluda aquí para mi compa Antonio Sida Y barra Saluda a su viejón Pura gente fina De mucha calidad Es que andamos con Poquito problema Aquí con el wifi Pero usted ya se la sabe Viejón Que aquí vamos a topar Como venga O como caiga Pero Saludarse aquí para Jesús Romero Saturdino Saludarse viejón Pura gente De mucha calidad Voy a inventar un corridazo Que ya apareció Pensé que íbamos a tener Más fallas De las que tengo Pero ya Ya no conocemos Que aquí Somos pura gente De mucha calidad A todo lo que da Me va a tocar Me va a tocar pagar Las que yo hice ayer Vámonos A todo lo que da El baldeado Para complacer al viejón Me pongo un toque de cus Y mi persona se altera No miro monos con tranchete Y mientras hay una loquera Es humo tranquilizante Hasta el cerebro me pega Y así Y así Ya cuando baje el avión No lo dejo aterrizar A mi me encanta la altura Con la cron y pega más Y no va mucho a la pista Y me vuelvo a levantar Solito Planeo el ataque Como los voy a trozar Y que se oiga todo Lo que da la alfona Sin erito Con aceite de cusero Lo miré arreglando un rifle Les pegaban unos tirones Decían que iba a haber Descrito Porque ese que balancearon Torturaron sin medirse La mota que me robaron Me la pagaran bien caro Porque me dejaron vivo Mejor me hubieran matado Pues no se la van a acabar Cuando los traigan cuajo helado Les traigo un odio y rabia Me lo comeré lo juro Y no voy a masticar Masticar yo no acostumbro Si por muerto me dejaron Me la pagaran lo juro Aquel que le quede el traje Hablé de frente y lo tombo Así me listo a todo lo que da A todo lo que da Eso me pasó Bernardo Dice la saludazo viejón A José Roberto Lemos Eso es todo viejón Aunque no iba a retombar Ese corridazo Aquí para Antonio Mi compa Antonio Avendaño Hernández Eso es todo viejón Luis Rodríguez Sánchez El Águila Blanca Eso es todo Para Cecilia Alonso Gracias Aquí andamos Haciendo Arturo y Dajo Con la arpona Saludazos a todo lo que da Vamos a aventar judiciales A la vista No se que esta pasando Pero aquí como que No se si Ojalá que no se este cortando También el audio Porque eso si me va a quedar Más gordo Porque acá se esta cortando Un poquito Pero ese no es problema El Águila Blanca Para complacer Al viejón que le esta pidiendo Es que como estoy Como estoy en este Dicen por ahí Como estoy en este ritmo Vamos a ver si esta Judiciales a la vista Gran clavento Y relajado Para aprovechar Que estoy en esta velocidad Vamos a aprovechar Así que Para complacer El del Águila Blanca Aquí andamos Medios bien alterados Ahora No tenemos el internial Al millonazo Pero hacemos lo que podemos Que retome con ganas Ese corridazo Vamos a ver si apareció O que O que trae este Corridazo De los meros alterados Saludazos viejones Aquí para Jorge Saludazos viejón A Francisco Villanueva Eso es todo Viejón aquí puro Para adelante Haciendo ruido A todo lo que da Adolfo Santizo Saludazos mi compa A todo lo que da Que retombe Casi ahorita Vamos a estar A todo lo que se pueda Pero saludados A los viejones Pura gente Muy fina Gracias a todos Los que están Compartiendo Al patrón Aquí andamos Haciendo más ruido Que los nueces Vamos a ver Si ya apareció Tenía que aparecer Porque ahora Ahora la estamos Llevando con Con puro Con puro Air drop Pasando las canciones De un lado a otro Para ver si me alcanzan A llegar por internet Saludazos viejón Eso es todo Ya me dio gusto Viejón Está diciendo Que está sonando al 100 Y eso ya me está Motivando más Porque se andaba Preocupando Dije a lo mejor Ni se está escuchando Y estoy hablando Aquí solo Vámonos con ganas Judiciales a la vista Traben todos Y relajados Si preguntan Yo contesto Ustedes son mis empleados Si hay aliado No se asuste Estamos apalabrados Al caer en el retén Los agentes preguntaron ¿A qué se dedican, compa? Trabajamos de empresario Tienen pinta de mañosos ¿A quién sepa revisarlo? Y le sellaron un papel Y una bolsita manchada Le preguntaron ¿Qué es eso? Contestaron de volada Y ya con eso Descubrieron Que la cloquiva cargada A todos los que darán Con la primerito Que no Va a querer no se posar Dijo que iba manejando Mire señor oficial Mejor vamos arreglando Porque si alguna llamada Se van a quedar mirando Mire señor empresario Se les acabó el corrido Quiero el nombre de la empresa A la que han pertenecido Sí señor Con mucho gusto Llámame aquí Carrillo Para que este corredajo ¿Por qué no habían avisado? Déjenme la contraseña Y váyanse con cuidado Díganle a Guila Blanca Ojalá dure más años A todos los que da un corridazo Complaciendo al viejón Que estaba allí El corridazo Y para Kevin González El karma Nací en el agua caliente Para el compa Misael Velázquez Morales El karma Saludazos desde Washington Dice mi compa Yo pienso entonces Como dice el karma El karma al viejón Va a costar de complacer Con esa rolona No sé pero Aquí anda muy chiquión Mi equipo de zumbido No callo ni Ni como dejarlo más Que al millonazo Pero Yo pienso que no voy a dejarlo Más al millonazo Porque es todo lo que Estamos arrancando Con el ruidazo Es que tal vez por Tal vez por el Porque andamos un poquito Con este rollo De medios aturdidos Porque no anda la cosa Como uno quiere Sea parte del show Así que Vamos a aventar el karma Nací en el agua caliente Gracias a toda la raza Que le guste el ruidazo De la arpona Muchas gracias Bien complacido Bien contento Bien agradecido De parte de ustedes Saluda al compa Miguel Trejo Saluda a su viejón Aquí andamos Le encargo O al ayudante Clarito que sí viejón Con mucho gusto Ahorita va a retomar Ese corridazo también A ver vamos a ver Si aparece aquí el karma Y si no me va a tocar Creo que ahora Me está yendo Como en feria Con este equipo Pero queríamos norte Así que A todo lo que da Hacerlo de menos Ya la retomamos Este Con Aquí con el de saludos Y chequeando aquí Que la cosa vaya avanzando Creo que sí La vamos a librar La libramos La otra vez Que La otra vez Que no Que mi teléfono No me estaba Que se me quebró Con ti más Con ti más Ahora que ya tenemos Mi 45 para Compa Auder Velázquez Rodríguez Ya está viejón Con mucho gusto Ahorita va a zumbar Esa rolona A todo lo que da Saludazos Viejón Aquí para Joaquín Valdobino Saludazos Morena y sus ojos negros ¿Cuál Morena y sus ojos negros? ¿Cuál sería esa Morena? ¿O cuál será? Es que ese título Está medio Pero tomamos ahorita Que en cuanto En cuanto En cuanto lo pueda Con mucho gusto Si es que es Alguna canción Que Que es Que es una De las que yo me sé Así que Ok claro Vamos a enterar Un corridazo El karma Para el viejón Que la pidió A todo lo que da Que retome con ganas Y sirve que Me afino también Larva Porque también así que En esto está Que se me olvida A todo lo que da Lo bueno es que Nomás estaba Solo a un Dicen por ahí Aquí en inglés A un touch Para de volada Nacionela Vamos con ganas Eso Saludas a mi compa Luis González Viejón A todos Que dan Nací en el agua caliente Y después me fui a Culiacán Y después me fui a Culiacán Y me metí en el aviente Buscando billete Para progresar Se me empezó a ver dinero Los ángeles trafiqué Pero nunca faltó un perro Que mirando el hueso Lo quiera morder Querían un secuestro Espré Con mis hijas de Adel A mi familia no hay precio No vendría un conejo A quererlo poner Y de ese avesario también Para podérmelo comer Creo que me tenía respeto Sabía que en completo No iban a poder A todos los que dan Saludazos para Blue Church TV Pura gente de fin Y de mucha calidad Que andamos A todos los que dan YouTube Eso es todo No tardes pa' dar con ellos Esa deuda pa' cobrar Can aves al cuello Pueblo ese perro Lo voy a amarrar Llegué tumbando la puerta El agua clara no está No tenía la respuesta El cuatro en la mesa Le vine a topar Y van a iniciar a sonar Pero no me dio pa' amar Que contestó un R15 Esos proyectiles Puedo olvidar El karma viene También se va También se escucha por ahí Que un R15 descansa Nadie de la parca Nadie de la parca Se puede escapar A todos los que dan A todos los que dan Que no iba a sonar con ganas El corridazo Saludazos para mi compa El Cuchitril de Rey Es pura gente Muy fina y de mucha calidad Que ya estamos por empezar Ahí en el YouTube Con el viejón Para Blue Church TV También que estamos A todos los que dan Para mi compa Culey Rey del Pueblo A todos los que dan Damos un saludazo Un fuerte abrazo A toda esa raza Gente fina Pura gente Que andamos bien Aquí para mi compa Carlos DJ Rivero Ahora no andamos Yo bien presente Por ese rumbo Pero ustedes ya se la saben Aquí para Miguel Trejo El ayudante Me habíamos dicho Con el viejón Claro que sí Con mucho gusto Le vamos a complacer Al viejón Ahí les invitamos A que guste ir también Ahorita no andamos Activados por el Wi-Fi Pero ahí estamos Con el patrón En el YouTube A todo lo que da Así que gracias A todos los que están Ahí activados También ahí andamos Un montón de videos Y un montón De videos cortos Que ahorita se anda usando Hasta Hasta en el TikTok También andamos Bien alterados Y en los Reels Que andamos Bueno pues ya andamos En otro nivel Con todas las redes sociales Gracias a todos ustedes Y muchas gracias Al apoyo Que de aquí he recibido Gracias a ustedes Que ahorita Las redes Ya las tenemos Además Yo creo que ya me van a correr De todas las redes Porque es lo que más Creo que soy el que Está poniendo A los canijos Tanto Vamos a inventar El ayudante Estoy preparando Aquí esa roluna Para complacer El viejón Que está pidiendo Ayer me puse A acomodar Según todo este rollo Para tenerlo listo Para cuando empezara A hacer este en vivo Y ya Y como siempre Sabía que Que iban a faltar Canciones Y aquí las que están faltando Nomás las estaba Y aventando Aquí para el AirDrop Que ahorita anda Con todo también Así que gracias Viejones Gracias aquí para Compa Yulen Yulen Gutiérrez Saluda a su viejón Mis respetos A todos los que da Igualmente Aquí para el Compa Ismael Huerta ¿Cuál era? Ramita Raza Saluda a su viejón Claro que sí Gracias por todo el apoyo Dice el viejón Aquí para mi compa Omar Rodríguez Saluda a su viejón Hasta Michoacán Dice el viejón En un camión pasajero Ándale Tomás para que Para que vean Vamos a aventar Esa rolona Aquí para el ayudante Para el viejón Oh se me Que la estaba pasando Y el último se me olvidó No se quedó No quedó pasada La cancionona Pero por lo mientras Aquí la voy arreglando La velocidad Como la voy a tocar Y ahorita se va a poner Al tiro Que ya casi Llega en un segundo El ayudante Para complacer al viejón Y ya se la saben Que ahorita ya En todas las redes Estoy dando lata Para toda la raza Para que el que quiera escuchar Andamos por donde quiera Haciendo ruidajo Gracias Gracias a todo lo que da Así que Nos vamos a ir con el ayudante Para el compa Que la pidió Y también miré a mi primazo José Fajardo Pura Gente fina Y arriba El charapo El charapo Gracias Gracias No puedo ver los comentarios Así más Para saludarlos directamente A ver La bota La bota La bota Saludazos Saludazos Que nomás Que nomás Para que vayan Y digan Que nos apoyen Allí en el Youtube Y también los Tictas Y los Reels Que andamos Pero vamos Con todo Con el viejón Gracias a todo El apoyo Que andamos Unidos Andamos A todo lo que da Dice mi compa Nomás que no me la sé Bien en inglés Pero dice United We Wins O algo así Quise decir Lo mejor que pueda Saludazos Y vámonos Con el ayudante A todo lo que da Un tiempo fui campesino Y desde muy niño Me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza Viví en la pobreza Tuve que cambiar Me convertí en traficante Primero ayudante Un hombre famoso Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Yo soy poderoso Mucho ánube está bajando Allá por Durango Y por Zacatecas Conozco varios lugares Allá por Nogales También agua aprieta A todo lo que da Con la hermana Lo que no sonaba Y los esperamos Ahorita mismo En la Blue Blue Cher TV Que andamos ahorita Iniciando en el YouTube Pa' que nos acompañen A todo lo que da Que se haga con ganas Esa cárcel de Tijuana Hace algunos años Fui subprisionero Pero no pude aguantarme Tuve que jugarme Con mi compañero Me gusta tener amigos Que sean decididos Y que me sean fiel Y cuando estoy con la gente Me canten El patrón El patrón Parece ser alegre Cantando ya me despido Del rancho querido Que me vio nacer Ese rancho de La Palma Tengo tantas ganas De volverlo a ver Ese rancho de La Palma Tengo tantas ganas De volverlo a ver Dice esta rolona Así que vamos a ir Con algo de cumbia Pa' la raza Que le gusta bailar La cumbia Así que saludados A mi compa El Cuchitrile Reyes Que también ya está Casi por empezar Saludados Sus bendiciones abundantes Para todos Y títulos presentes Que están a todo lo que da Dice mi compa Dice La continuación De las medias negras ¿Cuál se hace? Saludarse para el viejón Sí, sí Esa no me la sabía Sí, pero Saludados para Juan Pablo Chávez Prado Saludados a su viejón A todo lo que da El Casi de Gli Aquí para mi compa Gerardo Mendoza Eso es todo viejón Cómo de que no Que se oiga Que vea que Que andamos a todo lo que da Con el Casi de Gli Espero que Aquel día me puse Pero como dice el dicho La que uno busca Nunca la va a encontrar Pero No andamos tan de mala Salieron A todo lo que da Va a cantar Ese corridazo Para complacer al viejón Andamos en una velocidad Bien alterada Saludados a su equipo A mi compa Severo Severo Picapiedra Chávez Saludados a su viejón A todo lo que da Cómo de que no Dice la continuación De las medias negras Será sonores ojo negro O cuál será viejón No la sabemos bien Cuál será esa rolona Que dice usted Abel Hernández Saludados a su viejón Desde Dallas Carolina del Norte Sí Dallas Carolina del Norte Saludados a su viejón Gracias Pura gente muy fina Y de mucha calidad Auder Velázquez Rodríguez Dice Me gusta Mucho Dice Para mi novia Para mi novia La chica Saludados a Guatemala Eso es todo viejón A ver cuál es la que Me gusta Me gusta mucho O será la de Me gusta mucho Me gustas tanto Que ni te imagina Aquí estoy bien Ya no sé Ni en qué tono estoy cantando Por ahí estoy como en un tono Un tono aumentado Y arriba Dice mi compa Gerardo Mendoza Eso es todo viejón Así mérito Que se haga la arpona Hasta el otro lado del sol Para los viejones Saludados aquí para Para Jaime Rangel Saludados Dice Puro Michoacán Y arriba Yurecuaro Sí será Yurecuaro Yurecuaro Saludados viejón A todo lo que da Como que no Le envidió Aquí para Juan Pablo Ahorita va a retumbar Esa roluna Para el viejón Aquí para Arturo Escalera De San Diego Eso es todo viejón Pura gente de mucha calidad Con el viejón Jorge Velázquez Dice El El reventón De lujo Eso es todo viejón Gracias Gracias Luis González Saludados compá Hasta San Bernardino California A todo lo que da Nico Rosa Saludados viejón Que se oiga esa arpona Dice mi compá Gracias No sonaba la arpona Viejón Vámonos Con ganas Aquí para Imael Huerta Saludados viejón Dice las 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 Poca ¿Cómo dice por ahí? Poca Pocahondas Eso es todo viejón Ya dijo a todo lo que da Ahorita va a retumbar Con ganas Mi dos vicios Aquí para Yurem Gutiérrez Saludados viejón Claro Dos vicios Tengo en la vida Oh Sonora Y sus ojos negros Dice el viejón Ya está Esa si no la vamos a aventar La Martina También aquí para Para compa Misael Velázquez Clarito Felipe Reyes Saludados viejón En un camión pasajero Pues vámonos con ganas Salieron No que no Salieron Siete suburbán De la sierra de Aguililla Con hombres iban a buscar Llevaban un detenido Y calentado de mar Se vieron hoy de mañana Pasar por la Mastigal Y llegaron a Aguililla No pasará nada más Pensaron que era muy fácil De la sierra regresar Llegando a Barranca Adentro fueron muy mal recibidos Al hombre que iba buscando Estaba con sus amigos Se agarraron a balazo Pero el jefe malherido Rafa, Gabal, Metralleta Aquello parece infierno No dejaban de tirar Judiciales y rancheros Varios de las peneras En el agarrón Cayeron Que se oigan Todo lo que está en la zona No que no Ajajaj Que se oigan saludar Aquí para el compa Y para el compa Al compa Paco Al licenciado Paco Eso es todo Ya de regreso a Aguililla La muerte los esperaba En la higuera de la virgen Le tenían otra embocada Dicen que no malo gallo Se la tenían preparada No hay mara va el R15 La muerte se haganzañaba También los cuernos del trigo Bonito se escuchaba Masacrando federales Muy bonito retomaba Después de aquella masacre Llegaron más judiciales Golpeaban a mucha gente Quitando su propiedad Le quitaban el dinero Y sus prendas personales A higuera de la virgen Solo tu fuiste testigo En el año de tu renta La justicia y se haría Si la judicia le muere En el caso de Aguililla En el caso de Aguililla Y claro Ahorita vamos a inventar La ronona que pidieron por aquí Creo era la Sonora y sus ojos negros Con mucho gusto Para complacer al viejón Que la está pidiendo Saludas aquí para mi compa Tasmania Desde Rosario Sinaloa Saludas su viejón Dice que andamos A todo lo que da Con el patrón Gracias viejón Pura gente Plina y de mucha calidad Saludas para Víctor Valencia Saludas su viejón A ver cuál era La que dijo aquí Un saludazo aquí Para mi compa Los de ¿Cuál dijo el viejón? Dice un saludazo para Se me pasó viejón Aquí le quería mandar Un fuerte saludo Y un fuerte abrazo Para el viejón Que está pidiendo Un saludazo para Para los de Graniel Gran Ejeal Gran Ejeal Saludas viejón Gran Genal Para los del Gran Genal viejón Claro que sí Hay mil disculpas Porque aquí No le alcanza a mirar Ahora también La pantalla Estoy pegado aquí En el teléfono Eugenia Fajardo Valencia Muchísimas bendiciones Gracias igualmente Bendiciones abundantes Para toda la familia Fajardo Fajardo Valencia Pura gente muy fina Para Felipe Reyes Saludas Hasta Washington Dice el compa La bota La bota Dice el viejón Algo Que andamos pegando A todo lo que da Que se oiga Bien alterado La bota 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 Quítate ya la bota Vuelvetela a poner No importa lo que pase Hay que moverse bien Quítate ya la bota Vuelvetela a poner No importa lo que pase Hay que moverse bien La bota 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 Si esa bota se duele Hay que moverse bien No importa lo que pase Hay que moverse bien Si esa bota se duele Hay que moverse bien No importa lo que pase Hay que moverse bien La boca, la boca, la otra La otra, la otra, la otra La otra, la otra, la otra La boca, la otra La otra, 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 la otra La otra La otra, 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 la otra, la otra 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 La otra La otra, 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 la otra, la otra La otra, la otra La otra, la otra, la otra 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 La otra La otra, la otra Les traigo La otra La otra, 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 la otra La otra La otra, 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 la otra